Y en Noticias Internacionales tenemos información positiva, siguen las reacciones a una de las noticias científicas del año, el revolucionario tratamiento desarrollado por científicos suizos que permitió que tres pacientes con paraplegia volvieran a caminar. Una luz de esperanza para las personas que tienen parálisis en sus miembros inferiores. Un equipo de científicos en Lausana, Suiza, le implantó 16 electrodos en la médula espinal a tres hombres paraplégicos. Después de una operación en fase experimental, los tres pudieron volver a caminar de forma autónoma. Los electrodos implantados en la médula espinal imitan las señales que circulan a lo largo de esta y que vinculan los miembros inferiores de los pacientes con el cerebro. A su vez, estos electrodos están conectados a un computador con un sistema de inteligencia artificial que reproduce los impulsos necesarios para asegurar la movilidad. Hemos llegado al punto en el que estamos listos para desarrollar este tratamiento. Estamos colaborando con nuestro equipo que está desarrollando toda la tecnología para convertir este exitoso resultado en un tratamiento disponible en todo el mundo. Expertos en neurología ven estos resultados como un logro esperanzador no a corto, pero sí a mediano plazo. Ya veíamos este increíble avance clínico y científico para pacientes paraplégicos y aunque parece una historia muy lejana, se vuelve más colombiana cuando descubrimos que en ese equipo de ingenieros, de médicos, de terapeutas hay una compatriota, la neuroingeniera Andrea Galvez, quien desde Suiza nos atiende hasta ahora. Ingeniera, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Bueno, en palabras simples, sencillas, como si fuéramos niños, ¿cómo llegan ustedes a este gran avance de la humanidad y cuál es concretamente su aporte? Pues nosotros desarrollamos esta tecnología que se basa en implantar unos electrodos en la médula, normalmente se hace debajo de la lesión y este implante hace que podamos estimular la médula a través de unos programas de estimulación y esto hace que las piernas de los pacientes, digamos, se vuelvan a reactivar y logran volver a tener diferentes tipos de funciones como caminar, bicicleta y demás actividades. ¿Y cuál fue su aporte específicamente? Yo trabajo con los pacientes, esto es una terapia que se basa en la tecnología y en la rehabilitación y yo diseño, digamos, lo que son los programas de estimulación que se hacen individualmente para cada paciente. Ingeniera, ¿estos tres pacientes tenían condiciones similares y qué tanto tiempo puede pasar para que este logro se masifique, se alcance más personas? Sí, en este estudio lo que hacemos es mostrar que estos tres pacientes con lesión medular completa logran a través de esta tecnología restaurar este control motor. Hasta ahora tenemos nueve pacientes implantados y la idea es poder escalar y validar esa tecnología, llevarlo a otros centros y escalarlo a 50, 100 pacientes y después en el futuro hacer que pueda tener acceso a más personas. Es definitivamente muy esperanzador. Con este avance, ¿en un futuro se podría decir que la paraplegia tendría cura? Pues es muy válido que lo mencione porque la verdad hay que resaltar que esto no es una cura, es un gran paso lo que hemos dado, pero no es una cura. Trata los síntomas, pero sin el dispositivo, sin la tecnología, el paciente pierde como tal el beneficio. Hablemos de Michel Rocati, quien fue uno de los tres pacientes, un italiano, quien hace cuatro años tuvo un accidente en moto y hace parte de estos tres personajes que le dieron la vuelta al mundo en imágenes viéndolos caminar. Cuéntenos cuál fue la reacción de él cuando sintió de nuevo que podía caminar, pero también la suya, ingeniera, al ver que usted hacía parte de este equipo tan valioso. Tuvimos lágrimas en los ojos y claro, es el momento en que por primera vez se para a través del dispositivo y da sus primeros pasos y se da cuenta que tiene un gran potencial esta terapia. En Colombia estamos motivando a las niñas y a las adolescentes para que estudien ingeniería, tecnología, matemática. Quizá hay muchas, Andreas, de cinco, seis, siete añitos en esta generación. ¿Qué decirle a esas niñas y sobre todo a los papás de esas niñas? Claro que sí, que todo es posible. Creo que la clave está en la educación y que cambiemos quizás muchas de las actividades que hoy hace por quizás leer un libro o explorar y abrir nuestra imaginación y que nunca nos limitemos, que realmente la clave es la educación y buscar las oportunidades y mentores. Pues es la ingeniera Andrea Galmez, neuroingeniera, quien hace parte de este grupo de científicos en Suiza que realmente hicieron un aporte a la humanidad muy importante. Ingeniera, gracias por estar con nosotros y a ustedes allá. Feliz noche. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias.